Estos momentos se viven con mucha alegría, hemos transitado tres años en una gestión que después de este recorrido nos permite tener la certeza que se ha consolidado un grupo de gestión, que se han consolidado equipos y que a su vez los claustros han valorado los proyectos que se han generado y concretado en estos años. Así que sumamente alegres y contentos de poder llegar a este segundo mandato con la certeza de que hemos transitado un camino que los claustros han valorado. ¿Cuáles son esos proyectos que destacan como importantes y que van a tener continuidad en los próximos tres años? Sí, bueno, principalmente el estilo de gestión permitió que la facultad esté abierta, sea una facultad inclusiva, abierta, sobre todo a los estudiantes. Se generaron la política de los estudiantes tratando de destrabar situaciones complejas, como por ejemplo las correlativas, pero a su vez generar nuevas propuestas académicas que implican carreras cortas, acreditar títulos intermedios, pero a su vez también ampliamos el mapa de la vinculación y el contenido de la vinculación. Y también hemos generado propuestas nuevas de posgrado y hemos tenido una atención dedicada y personalizada hacia el estudiante. ¡Gracias!